Tras la posesión y los discursos del presidente y vicepresidente del Estado, opositores al MAS esperan que se imponga el ala conciliadora de David Choquehuanca. En el MAS dicen que ambos discursos se complementan y buscan reconciliar al país. El discurso del vicepresidente ha sido más conciliador, más esperanzador, y esperamos que se verifique en hechos concretos, como por ejemplo, recular en las decisiones de cambiar el reglamento de debates de ambas cámaras. El discurso del presidente Arce, la verdad es que ha sido más preocupante, parece no querer reconocer problemas económicos que sí existían desde 2014 como mínimo. El mensaje de nuestro compañero Lucho Arce, de nuestro compañero David Choquehuanca, por más términos o palabras distintas, terminan en lo mismo, en buscar mejores días, en garantizar una estabilidad económica, política y social, que en estos más de 11 meses nos las han quitado. Nos parece que la señal que dio el vicepresidente Choquehuanca es la que debería seguir nuestro país. Estamos esperanzados en que esa línea sea la que se tome.